encontré con esto una serie de esta serie a 24 aquí yo tengo el dueño dueño háblame de está ya que está 24 a 2 tiramos a iramos a transmisión 5 cambios de reset y veis y tenemos una arañita este inyectores son de fábrica con data y ya no va curando la calle por ahí cómo te tratas en segunda en la segunda brava de años esto la serie x 91 ok bueno es que más tenemos por aquí la flauta japania yo sé que yo conozco a esa gente la araña también es de ellos ok escribiendo aquí y eliminar este power steering aire venían ahí ensanchando un abanico esto es un budget esto es un carro de budget los aros me gustan arito espum también chévere que como estás corriendo de calle de calle de calle de 30 pesos este estás corriendo de ahí un short shifter tienes ahí una butaca que eso con este calentón te vas asando vamos le vamos a darle la vueltita a esto esto es una serie x super chula hecha acá y esto es un proyectito del patio tremendo tremendo es la que uno no se encuentra con estas cosas todos los días voy a ir poco a poco pero pues para que se ponga fresco el halo ahí lo tienen por ello y y y y y y